Hey, ¿qué tal? Yo soy Felipe Pasoana, la explicatriz y esto es mi canal en YouTube para hablar acerca de mí, porque es mi canal. Hoy les traigo un nuevo episodio de Tecmex, esta serie que grabé el año pasado en Guadalajara, donde hablé acerca de tecnología y los emprendedores de tecnología. Era una grabación que le traía mucha curiosidad desde que lo he puesto en el guión, porque en este episodio en particular vamos a visitar una cosa que se llama la escuela de youtubers, que de por sí suena rarísimo. Y hey, antes de que nos vayamos a la broma de lo que puede ser una escuela para youtubers, no más consideren la cantidad de dinero, buen RP, contactos y cosas que se manejan cuando ustedes llevan un canal de YouTube exitoso. Además, no más solo considerando ese aspecto, el del dinero, pues por supuesto que va a haber una escuela que va a enseñar cómo tener un gran o por lo menos buen canal de YouTube. En últimas, el motivo por el cual esto me llamaba la atención es porque la gente que lo está enseñando no eran personas cualquiera y los estudiantes tampoco. Entonces, por un lado, estaba súper intrigada de ir a ver qué onda con la escuela de youtubers, porque del otro lado, para esta visita en particular, no fui como youtuber, fui con la tele. Entonces ahí me ven Ofelia, la de los streams, la de Diagnosis y este canal y Canvas entrando a esa escuela de youtubers con esta cara de hola, soy la presentadora de tele para ver qué hacen ustedes los chavos jóvenes. En fin, fue súper divertido, pero miren, en vez de escucharme a mí, vámonos a Tecmex. Ofelia, ¿ya has probado las tortas ahogadas? A ver, ahogada es porque está en un líquido en sí, o sea, si es físicamente ahogada. Hoy vengo a ver a Mimi Velarde. Ella es influencer en Instagram y hace una cantidad de trabajo con la fotografía de la comida. Y le dije, mira, si vamos a fotografiar algo de comida, pues que sea algo icónico. Guadalajara es hogar de la torta ahogada, que se sigue vendiendo hoy como se desarrolló hace décadas. Cuéntame de ti como Instagramer. Primero inicias como una afición de como diseñadora. Me gusta tomar fotografías. Salió la plataforma, empiezas a hacer pruebas y poco a poco se fue dando para llegar hasta ahorita donde estoy. Hay que tomar una foto de esto y sé que tú eres experta. Primero tienes que ver qué elementos son con los que cuentas. A mí me gusta mucho el estilo de Flat Lake, de una toma cenital, acomodar todos los elementos que forman parte de la fotografía. Ok. Entonces después de eso ya va a quedar algo padre. Fotógrafa, desarrolladora de conceptos de diseño y además empresaria. Dan ganas de preguntarle a Mimi, oye, y si yo quisiera ser como tú, ¿qué hago? Lo bonito de todo esto es justo que tus fotos y que esta comida quieren comunicar algo. Me dijeron que aquí en Guadalajara hay una cosa que se llama la escuela de youtubers, una empresa aceleradora de canales de YouTube. Cuéntame un poquito de Startup. Es una aceleradora para todo tipo de canales que quieren empezar. El objetivo un poco de Startup es reducir esa curva de aprendizaje, que la gente pueda aprender un poco de cómo funciona YouTube, cómo lanzar, cómo hacer que las cosas se vuelvan mucho más sexys. ¿Cómo acabaste tú enredado en el mundo de enseñarle a los youtubers a ser youtubers? Me gusta mucho el universo de Star Wars y como hobby tal cual, empecé un canal de Star Wars y fue como muy orgánico, fue creciendo hasta que se convirtió el canal más visto en Hispanoamérica, en el tema exactamente de Star Wars. Y de repente platicando con un amigo me dice, oye, ¿por qué no hacemos una escuela de youtubers? Es complicado. Nosotros arrancamos con esta premisa de vamos buscando a que logres tus primeros mil dólares. ¿Podemos ver una grabación ahorita? Hola. Hola. ¿Hacías videos antes de arrancar? Súper básicos. En realidad era una mesa, un tripié, un fondo blanco y mi celular. ¿Vas a grabar hoy? Sí. ¿Puedo estar en tu...? Sí, por favor. Bienvenidos a Estadio Central. El fútbol va a ser un tema secundario. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Opa Strana, mi tía de internet. Entonces, un youtuber, una instagramer, una escuela de producción de contenidos. Todo suena fácil, porque cuando lidias con contenidos, no hay que lidiar con producto físico, hasta que te enteras cómo es el negocio del productor independiente de productos relacionados con comida. Así que me di una pasada por un lugar espectacular por su muy bonito acercamiento hacia la agricultura y el cómo consumimos a la hora de pedir comida. Esta es la tuya. Es un estado. Aquí estamos en Silvestre. Ajá. Y aquí nos dedicamos a antecer la cultura mexicana, ¿no? Los sabores, las notas, todo, la historia. Esto lo haces acá. Ajá. Rara vez tengo oportunidad de sentarme con alguien que me explique, que me cuentes un poco la diferencia entre cada cual. Bueno, en las cervezas hay variedades. La cantidad del lúpulo y del pueste del grano es lo que hace la diferencia entre lo que ves. Es difícil hacer esto. Yo me imagino que es un desmadre que se te pasa en 10 minutos algo, que se te caliente en 2 grados, ¿no? Todo tiene que ser así, medido, ¿no? Es como una panadería. Son cantidades exactas, tiempos exactos. A mí lo que me gusta es trabajar con ingrediente mexicano y productos mexicanos de... No solamente de esta región, ¿no? Me gusta explorar. ¿Qué le pasa de quiero tomar chela, quiero hacer chela? Pues cuando vas aprendiendo y vas viendo lo que te gusta, ¿no? Creo que la idea es aprender a hacer las cosas, ¿no? Desde la base, desde cero. Claro. No lo aplicamos solo con esto, lo aplicamos con todo lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde que... Salud. Focop Nights es un muy raro evento donde la gente viene a compartir el cómo metió la pata a la hora de emprender. Lo peor de Focop Nights es que les fue muy bien. Fueron muy exitosos en mostrar que la gente no es exitosa. ¿Cuánto tiempo llevas enredado con Focop Nights? Como dos años, dos años y medio. ¿Qué sucede aquí? Porque todo lo que veo en el nombre es un güey la cagué. Bueno, esas historias de fracasos. Traemos para tres, cuatro ponentes. Artistas, deportistas, activistas, políticos. No metemos tanto el lado de donde trabajas, sino algún fracaso que ha tenido en su vida laboral. Gracias por... Gracias por venir a Tim Filero. Todo el mundo habla de sus éxitos, pero rara vez la gente confiesa dónde no le fue tan bien. Y es que de nuevo, en un espacio donde la gente innova e investiga tanto el qué hacer con sus negocios, pues sabes que hay cosas que nomás no ajustan. Y entonces me queda este pendiente. ¿Cómo le harán para trabajar tantas ideas? Y aún así, nadie me ha hablado del tema más rudo de todos. ¿Dinero? Creo eso será lo próximo a investigar. Gracias. 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 Gracias.